Y en este video veremos como completar todas las misiones de la semana 3 de Fortnite Rapidísimo recordarles a todos que se suscriban al canal y que activen por supuesto la campanita Para que así se enteren de toda la información de Fortnite que solo se sube por este canal También recuerden panitas, muy facilito ir a la tienda de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador Y aquí escribir mi código AIBAX tal cual lo están viendo Y luego simplemente darle en aceptar Gracias a todos los que colocan el código AIBAX Y continuando con la información gente las misiones salieron el día de hoy Son 5 y vamos a completarlas en un momento Les recomiendo que se metan en un modo de juego normal Solitarios, dúos, tríos, escuadrones como quieran Y nos vemos por allá Y primero vamos con la misión más fácil y muy rápido de hacer Se trata de la misión que nos pide llegar a 86 de velocidad en una moto roja Para eso vamos a ir a Ciudad Mega A los alrededores en las calles de Ciudad Mega por ahí por la autopista Van a conseguir con bastante probabilidad estas motos Que son las nuevas motos de Fortnite Por ejemplo aquí exactamente conseguí una Y simplemente lo que tenemos que hacer es Agarrar la moto, le damos conducir Y luego simplemente buscamos una carretera que esté más o menos plana Como por ejemplo esta, una autopista como quieran Y simplemente arrancan y utilizan el nitro Y en un momento créanme que van a llegar a los 86 Ok, mira aquí yo por ejemplo arranco, llego a 72 sin nitro Pero inmediatamente cuando utilizo el nitro Como pueden ver llego a 86, 87 sin ningún tipo de problema Así que primera misión completada Ahora tenemos que aceptar un contrato en diferentes tablones de contratos Pero que tengan círculo de duelo Y a ver, se los explico muy sencillo Aquí tienen 4 ubicaciones a las cuales pueden ir chicos Fíjense en termas tranquilas aquí al norte de Ciudad Mega En esta ubicación y en esta ubicación Ok, cualquiera de las 4 pueden ir sin ningún tipo de problema Simplemente tenemos que acercarnos al tablón de contrato Aceptar el contrato Y luego que lo aceptemos tenemos que eliminar al enemigo Ok, para que termine el contrato Les va a salir un círculo amarillo en el mapa y tal Que nos indica dónde está el enemigo Entonces lo podemos buscar Muy fácil, lo eliminamos O bueno, si estamos dentro del círculo y el enemigo resulta eliminado También nos contará Y ahora podemos ir a otra de las ubicaciones que les mostré ahorita Ustedes ya saben, van a una, completan un contrato Luego van a la otra, completan el contrato Y así hasta completar la misión Muy fácil realmente Ahora, la siguiente misión nos dice que tenemos que contratar a un especialista Ok, especialistas básicamente son unos nuevos NPCs que agregaron ahora en Fortnite Podemos contratar y tienen una habilidad especial Por ejemplo, aquí estoy con el especialista en curaciones Pero no se preocupen que aquí les muestro las 4 ubicaciones Ahí está gente Tienen que ir a los 4 lugares y contratar a los especialistas Se acercan y le dan contratar con lingotes de oro Muy fácil Ahora vamos con la misión que nos dice Abre un depósito de provisiones o recupera una provisión de combate Básicamente tenemos que ir gente a una ubicación específica Que va a salir dependiendo de la partida Ok, entonces primero esperamos a que se empiece la segunda tormenta Entonces tenemos que esperar un rato Les recomiendo que Luten se centren en la partida y tal Y cuando vean que comenzó la segunda tormenta Van a ver en el mapa en busca de un iconito en específico Como este que están viendo ahora Ok, se va a ver de esta forma Entonces puede aparecer aquí en el medio O puede aparecer en cualquier lugar de la tormenta O sea de la zona Entonces estén pendientes gente Esperen a la segunda tormenta Y ya luego buscan el lugar Y les recomiendo que vayan rápido Porque ustedes no son los únicos que quieren completar esa misión Entonces cuando lleguen al lugar Van a ver algo como esto Donde simplemente interactuamos para darle a abrir depósito Pero ojo Que va a durar bastante tiempo para poder abrirse finalmente Ok, no sé si automáticamente nos va a contar O tiene que esperar Que se llene toda la barrita Que son como unos 20-30 segundos Para que se llene finalmente Y ahí si se abrirá como tal el depósito Nos darán todo lo que tiene el depósito Y además completaríamos la misión sin mucho problema Solamente tengan cuidado Porque la gente va a venir a buscar también ese depósito Y para terminar tenemos la misión de reclama El punto de captura de Isla Botín O conquista también el punto de captura de la Isla Botín La Isla Botín gente se va a ver de esta forma Pero esta isla tiene algo en particular Y es que no se encuentra en una ubicación específica Esta al igual que el anterior desafío Básicamente tenemos que esperar hasta una tormenta Y en este caso es hasta la tormenta 4 Entonces esperamos hasta la cuarta tormenta Les recomiendo que se centren en Fornite En el mapa, en jugar y tal Hasta que llegue la cuarta tormenta Y cuando llegue la cuarta tormenta Van a ver primero gente Una grieta, ok? En el minimapa Aquí ya no se ve en el mapa Pero bueno, primero lo que se va a ver Es una grieta en el mapa Gigante Van a poder verla fácilmente Pueden ir directamente a la grieta Porque significa que en ese lugar en específico Va a aparecer la isla Si ya no aparece la grieta Revisen una isla como esta Flotante Les digo, puede aparecer en cualquier parte de la zona Entonces revisen bien el mapa Y también guíense por la banderita Porque la isla tiene una banderita Que es el punto de captura Entonces una vez localicen la ubicación Se van, se acercan Y fíjense que podemos subir por ejemplo Con estas cintas, ok? Sin ningún tipo de problema Luego que estemos aquí arriba en la isla Buscamos la zona de captura Que se ve de esta forma Y simplemente permanecemos el tiempo Que nos pida dentro de la zona de captura Para que se capture y listo Nos compete la misión Lo importante es que sean rápidos Porque luego va a venir la gente también Ya que no son los únicos Que quieren completar esta misión Y bueno gente, eso es todo Estén atentos Espero que les haya gustado el video De esta forma completaríamos Todas las misiones de esta semana Importantísimo que todo el mundo Tenga como siempre El código IVAX Tienda de objetos de Fortnite Apoyo un color rojo en la esquina Y aquí escribir simplemente IVA y una X Son cinco letras gente No les cuesta nada Y a mí créanme que de verdad Me ayuda muchísimo Que coloquen el código IVAX Gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chau chau